Ahora, sabemos que este álbum marca una nueva etapa en tu vida, pero nos gustaría conocer un poco detrás de cámaras. ¿Cómo fue que una joven que parecía que tenía todo en contra, diagnosticada con discapacidad intelectual, se ha graduado de la universidad, se graduó con honores, y aparte hoy, hoy en día, tiene su primer álbum? Bueno, yo creo que si no hubiera sido por, porque yo nunca me di por vencida la vida y por el apoyo que tuve de mi familia, creo que no hubiera podido lograr todo esto. Dios siempre me ha indicado el lugar, la persona y las circunstancias correctas para mí, cosas que yo pensaba que iban a pasar, iban a durar mucho tiempo, y me sentía un poco como frustrada. Decía, Dios mío, ¿por qué esto ha durado tanto? Si es un sueño que yo tenía ya plasmado, pero Dios quería algo mejor para mí, no lo que yo tenía en mente. Así que sí, mi vida ha estado llena de adversidades desde mi nacimiento, pero no me siento ni inferior, ni me siento brava con Dios, porque para mí fue todo un aprendizaje para llegar ahora donde estoy. ¿Qué te llevó a cantar? Yo sufrí acoso escolar en una pequeña edad, fue como mi escape, el canto para el acoso que tuve, y no sé, creo que cada persona nace con un don especial que Dios le da. El mío fue el canto. Me siento cuando canto como otra persona. Quiero dar amor y decirle a las personas con mis canciones que todo se puede en la vida y que nunca se den por vencido. Y entonces ya cuando llegué aquí a los Estados Unidos, ya lo que quise estudiar en la universidad fue música vocal, y dije, porque si quiero esto para mi vida, tengo que hacerlo bien. Descubrí que yo podía hacer más de lo que yo no tenía pensado. Y yo creo que los momentos del Señor son perfectos, aun aunque tengan que esperar por mucho tiempo, Dios sabe cuándo es tu tiempo y que tienes reservado para ti. Cuando lo tengas ahí, disfrútalo y tómalo como una bendición. Después de lo que has pasado en la vida, después de Dios en tu vida y lo que ha hecho Él a través de ti, ¿cuál dirías que es la clave para superar todo en la vida? Creo que si tienes a Dios muy en tu corazón y no tienes miedo, porque el miedo es algo que te frena, puedes conseguir mucho más. Entonces, si confías más en ti y en lo que tú das, en tu gran potencial que tú tienes, porque cada persona aquí tiene un gran potencial para dar a este mundo, también te vas a sentir un poco más feliz en este rumbo de la vida. Y nada, si sigues dando cariño y amor a las personas que te apoyan y que confían en ti, creo que el viaje va a ser más placentero. Tú has tenido un gran equipo al lado de ti, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Que te ha sostenido en todo? Sí. Por ejemplo, empezando por mi padre, ellos han tenido que ser muy fuertes desde mi nacimiento. Hablando de los papás, me gustaría invitarlos a que pasen contigo, si les puedes decir. Ah, ok. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Me gustaría preguntarles ahora a ustedes, ¿cómo ha sido para ti y para tu esposa el viaje de Elizabeth, desde que era pequeña hasta lo que hoy ha logrado? Todas las dificultades y Dios dentro de todo este viaje. Bueno, Dios ha sido lo fundamental, porque si no tuviéramos a Dios y no hubiéramos tenido fe en Dios, Elizabeth no estuviera con nosotros. Yo me emociono porque recuerdo situaciones, ¿no? Muy difíciles. Ella nace y se fue a la luz del hospital y hizo tres parros cardíacos respiratorios y entra en coma. Y desde el primer momento me dicen que va a morir en pocas horas. Después a los 18 días me dicen que le retiramos los equipos porque tiene muerte cerebral. Pero ya en ese momento nosotros habíamos creído en Dios. Éramos ateos muy rebeldes. No creíamos. Teníamos una formación muy atea y nos costaba mucho trabajo entender el Evangelio. Pero Dios usó el nacimiento de la niña para que nosotros conociéramos esta bendición de poder ser hijo de Dios. Y de tener todas las bendiciones que Dios nos ha dado desde que le creemos, ¿no? Y es como, nosotros somos ejemplos de lo que la fe puede hacer en una familia y de cómo la fe puede cambiar la vida de las personas para bien. Yo, por fe, decidí no ser el asesino de mi hija. No firmé los papeles. Y después, cuando ella estuvo llena de complicaciones, y ya después, cuando ya le dan el alta, nos dicen que va a ser un vegetal que iba a morir en cuatro o cinco años máximo. Tampoco nos quedamos con eso. Oramos a Dios y creímos en Dios y pedimos a Dios que nos guiara para ayudarla. Y bueno, eso lo hemos hecho durante estos 27 años. Y Dios lo ha hecho. Y te digo la verdad, Dios lo ha hecho más perfecto de lo que pensábamos. Y entonces, me siento muy agradecido. Y es lo que yo quisiera que la gente entendiera. Y es lo que nosotros estamos tratando de transmitir a las personas de corazón duro, que no se pierde nada. No hay nada malo por creerle a Dios. Y claro que la iglesia no es perfecta y el tercer humano no es perfecto, pero no nos concentremos en eso. Concentremos en el Dios que nos da toda esta bendición de sentir paz en medio de la dificultad y esperanza, en medio de la desesperanza. La fe ha sido la diferencia. La fe ha sido todo. Y el confiar en el Dios que rechazamos por mucho tiempo es lo que ha hecho de nuestra vida lo que es hoy. ¿Algún consejo que le pudieras dar a los jóvenes que están pasando por alguna situación similar, incluida bullying, rechazo, discapacidad, alguna limitante, que tú pudieras darlo desde tu punto de vista? Bueno, primeramente, que la limitación no te haga inferior y que tu mundo no se acabe por eso, porque tu mundo no se va a acabar por eso. Vives tu mundo, pero en tu mundo, digo yo. Un mundo creado a veces por ti. En un mundo que Dios ha creado también en ti. Y que las palabras de otras personas que te vean y te digan, wow, mira, ¿por qué no puedes hacerlo como yo lo estoy haciendo? Porque a veces eso a mí me lo decían. No te incomoden. Tú les digas, bueno, yo lo puedo hacer también, pero a mi manera, a mi tiempo, en mi espacio, el único consejo que les puedo dar es que sigan hacia adelante y que tengan una vida totalmente normal como cualquier otra persona, que es lo importante aquí. A toda la familia, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, ahí la tienen. Búsquenla. arroba Elizabeth Sánchez. Todas sus redes. Escuchen su música, que ya salió. Y está buenísima. Y estoy seguro que los va a inspirar tanto como a nosotros nos ha inspirado su historia, su vida, el ejemplo que ha dado y la fe que tiene tan grande en Dios. Seguimos con ustedes. Esto es Vive Más. ¡Gracias! ¡Gracias!